El tercer panel del Firmaker Roadshow. Gracias Javier por acompañarnos una vez más. Y quería darle las gracias también a Juan Manuel Garcés, que es abogado del despacho Vizna Legal y que es muy conocedor del tema que vamos a tratar en este último panel, que es el de la ocupación. Un concepto que es desgraciadamente popular porque en España es un problema que se ha convertido casi en endémico. Yo estoy aquí en una posición un poco peculiar porque estaba anunciado que viniera el economista Santiago Calvo que está elaborando un informe para nosotros sobre esta cuestión. El informe todavía no está publicado, con lo cual me veo hablando de un informe que está medio hacer y además no soy el autor. Pero bueno, lo cierto es que hay una serie de datos que yo creo que nos van a servir para hablar de esta cuestión que es acuciente y que es más importante de lo que en un principio pudiera pensarse. Por ejemplo, según el Consejo General del Poder Judicial, el plazo medio que tarda una persona o una familia en recuperar una casa que ha sido ocupada ilegalmente por otra persona, que ha sido usurpada, están 18 meses. 18 meses, un año y medio. En 2018 eran 12 meses, con lo cual ya era una situación casi kafkiana y ha ido a peor, se ha añadido un mes más. Esto también depende de cada región. Hay regiones que tienen una situación mejor y otras peor. Madrid, por ejemplo, son 16,3 meses, pero en cualquier caso se ve que es una cuestión realmente grave. También para ver como ejemplo de cómo ha aumentado este fenómeno, el año pasado hubo 17.000 denuncias y es cuatro veces el número de denuncias que se había producido 10 años antes. Con lo cual, bueno, estos dos datos dan prueba de cómo ha crecido la ocupación en España. Yo creo que no de su magnitud porque el sistema jurídico no da respuesta a este problema y hay situaciones que seguramente ni se judicializan porque hay una cierta desconfianza en el propio sistema jurídico. Y yo creo que podría compartir más datos para hacernos un poco a la idea de cuál es la medida de este problema, pero yo quería preguntarle a José Manuel si nos puede ayudar a comprender esta cuestión desde el punto de vista jurídico. Buenas tardes. Vamos a ver. En primer lugar, cuando has mencionado que hace en 2018 el plazo medio eran 12 meses, para el que no está acostumbrado a pisar un juzgado, 12 meses es una eternidad. Para mí que los piso con frecuencia es una alegría, ya lo digo. Es cierto que además a raíz del COVID se ha ralentizado mucho la situación en los juzgados. El problema no es tanto de la propia legislación, que bueno, tiene sus pegas, pero no me parece que esté mal configurada con los matices que se puedan hacer, sino del propio atasco que llevan la inmensa mayoría de los juzgados. De hecho, si encuentras un juzgado, estoy hablando de procedimientos civiles, en el orden penal tenemos otra historia distinta, donde puedes poner un desahucio y se están resolviendo los procedimientos en 6, 7, 8 meses, que en Málaga hay unos cuantos juzgados que van lo suficientemente bien, es una alegría. O sea, si tropiezas en alguno de los juzgados, que los abogados llamamos tractorcillos, pues tienes un problema, que te baja a muchos meses vista. Y luego, cierto es que por la tipología de procedimiento, que es un juicio verbal, son procedimientos que no se suelen recurrir, porque es obligatorio. O sea, sobre todo si estás pidiendo la consignación de renta en caso de desahucio por impago de renta, que no es ocupación, pero como a veces mezclamos los términos, lo incluyo. Si estás solicitando renta, el arrendatario que haya sido condenado tiene que consignarla. Normalmente eso no ocurre, con lo cual lo dilata menos. Problemática en ese aspecto tienen las personas jurídicas, que no pueden solicitar un desahucio al amparo del 251.4 de la ley de enjuiciamiento civil. Luego entro a matizar un poco más de qué va. La vía específica que se introdujo cuando no se conocía la identidad del ocupante, que se tienen que ir a un procedimiento ordinario. Cualquier persona jurídica, no estamos hablando de un fondo buitre, no estamos hablando de un banco, estamos hablando de que tú tengas una sociedad patrimonial, donde tengas dos inmuebles y, como tengas sociedad limitada detrás, te tienes que ir a una acción reivindicatoria de dominio. Y eso es un problema. Tienes tu demanda, tu contestación en 20 días, tu audiencia previa, tu juicio y tu apelación. Con lo cual se eterniza. Poco más puedo decir en ese aspecto. Una pregunta, José Manuel. ¿No hay un cierto, no sé cómo decirlo, como abuso de la mera posesión, o una sobreprotección de la mera posesión frente al derecho pleno de propiedad? Lo digo porque, claro, en un principio, si una persona está dentro de una casa puede decir, no, no, es que yo vivo aquí. Y se produce en ese tipo de situaciones. A ver, se produce, cuando hay un desahucio del tipo que sea, siempre hay una colisión de derechos fundamentales. A partir de ahí, si hay una sobreprotección de la posesión, según la valoración me cuesta mucho hacer, probablemente. Aquí tendríamos que entrar a desligar exactamente qué es la ocupación. Como tal. Sí, porque, claro. Entonces, si hablamos de ocupación, tenemos que hablar de una irrupción, con violencia o sin ella, pero sin un título previo. Lo que se conoce coloquialmente como un ocupa, no un inquilino que tiene un contrato de arrendamiento, que por las circunstancias que sean, deja de pagar el contrato de arrendamiento, y que tú le mandas a un burofaje y le dices, váyase usted porque no me está pagando, y el hombre no contesta, y tú le pones tú. Estamos hablando de lo que es un ocupa, con K. Bien, ahí probablemente el problema que hay es que se intenta derivar a la vía penal la ocupación, y eso lo eterniza aún más. Porque, además, en cuanto entras en un juzgado de instrucción, sí que se produce automáticamente una mayor protección de la posesión, pero no por la posesión en sí misma, sino porque tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y cuando estás en un juzgado de primera instancia, eso no ocurre. Eso solamente ocurre en la vía penal. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, no, no, me interesa mucho lo que está diciendo José Manuel. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que sí hay un problema de definición jurídica. Y luego, dos problemas de la interpretación jurisprudencial o jurisprudencial barra Ministerio del Interior que se han hecho de dos principios y de dos situaciones. Me refiero, es decir, el hecho de que haya dos delitos diferentes, uno es allanamiento de morada, porque es donde vive alguien, y otro es el de usurpación, entiendo que tenga un grado de protección mayor el allanamiento de morada en el sentido de que hay un atentado contra la inviolabilidad del domicilio. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que no me parece es que deba conducir a que la usurpación, que es un atentado contra el derecho de propiedad, sea tratada como si en realidad no fuera tan importante. ¿Por qué? Porque sí que es importante. Estamos hablando de... Los cálculos son todos muy, 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 muy poco precisos, pero 17.000 viviendas ocupadas el año pasado en sitios... Esto claramente es un problema muy gordo en Cataluña, muy, muy gordo en los demás sitios. En Madrid podemos estar hablando de 4.000 más o menos, que es un horror, es una barbaridad. Y luego la segunda es, precisamente preparándome este panel, le he dado muchas vueltas y con amigos y con gente que trabaja conmigo de la cuestión de si existe en realidad o no el plazo de 24-48 horas para actuar. Porque todos hemos oído, oye, si consigues que la policía actúe en las primeras 24-48 horas, es bastante posible que logres que se te devuelva tu propiedad, aunque no sea tu morada, sino que sea una propiedad tuya, una casa. Y luego resulta que eso en realidad, corríjame, José Manuel, no está en la ley. Eso es interpretación jurisprudencial unida a instrucciones, digamos una especie de circular de la policía de cómo funcionamos. Pero en la práctica se ha puesto... A nosotros en la Comunidad de Madrid, como en realidad no podíamos hacer nada, porque no tenemos competencias ni atribuciones, ni en derecho civil, ni en derecho penal, ni en policía, pues lo único que se nos ocurrió, que se le ocurrió a la presidenta Isabel Díaz Ocho, fue vamos a crear un teléfono anti-ocupación. Entonces el teléfono anti-ocupación, ojo, está funcionando bien, lleva atendidos a 1.700 personas y fundamentalmente lo que trata es de ayudarles a tener la información rápida y las pautas rápidas que les puedan ayudar a conocer a que su problema se vea resuelto. Y la primera recomendación es actúe rápido, 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 si es posible antes de que pasen 24 horas, si es posible antes de que pasen 48 horas. Pero eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo, porque la ley de enjuiciamiento criminal entiende, hay un concepto que es el delito flagrante. La flagrancia es que te acabes de pillar. Que nos liemos aquí a bofetones y me estén viendo a bofetear a alguien, o algo que le está dando, lo estaba comentando antes fuera con alguno, que le está dando una auténtica millonada a las cuentas de resultados de seguridad, y el resto de empresas, que es tener una prueba de que se está cometiendo un delito instantáneamente. ¿Qué ocurre? A ti te llama un vecino, están entrando en tu casa ahora mismo, llamas a la policía, me está diciendo el vecino tal que está entrando un señor a mi casa. No tienes que saber que te está ocupando. Está entrando un vecino, va a llegar la policía. Bien. Tienes una alarma contratada, la alarma va a saltar. Además, eso es la instrucción. Hay una instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad del 2020 que lo refleja dentro de los protocolos de la flagrancia para la actuación policial. Salta la alarma, la compañía directamente llama a la policía y acude. Pero claro, si tienes la mala suerte de que te vas de casa durante tres semanas de viaje y al tercer día entra ya alguien y no se entera nadie, cuando llegas tú, tú vas a entrar y ya no puedes ir, entonces llamas a la policía, ya te han cambiado hasta la cerradura, y llega allí la policía y el que esté allí lleva dos semanas y lo puede probar, pues tienes un problema. Entonces, lo de las 24 o 48 horas es un límite temporal. Para mí, 48 horas ya no sería un delito flagrante, pero dentro de las primeras 24 horas es por eso, es por la actuación inmediata. Luego tienes la posibilidad de solicitar, si pones una denuncia, medidas cautelares, que ahí, bueno, ese plazo, ahí entra también una proposición de ley del Grupo Parlamentario, no me acuerdo cómo se llamaba, del Grupo Parlamentario Plural, que pedía incluir expresamente el plazo de 48 horas para la restitución de la posesión, pero no es un plazo que a día de hoy no existe como tal, no está recogido y, bueno, esa es la explicación. ¿Y en qué situación de indefensión crees que se encuentran en general los propietarios de vivienda que se enfrentan a una situación de ocupación? Pues mira, vamos a ver, para mí me resulta mucho más sencillo aconsejar a un ocupa, para estarse ahí todo lo que pueda largar, que aconsejar a un propietario para que la cuestión sea rápida. Es decir, es que es un problema, pero es un problema porque la justicia es lenta en general, en cualquier aspecto de la justicia, en cualquier jurisdicción, y eso a veces beneficia a unos, normalmente al que debe dinero, o al que tiene que cumplir, y eso perjudica a otro que el que tiene prisa por cumplir. Y en este caso el propietario tiene prisa por cumplir y el que está ocupando su casa ilegalmente pues no tiene ninguna prisa. ¿Qué ocurre? Tú tienes las vías de derecho a tu alcance. En el orden civil es poner una demanda de desahucio, hay distintos tipos, pero bueno, hay una específica que reguló un procedimiento, porque tú llegas y no conoces a quién tienes allí, entonces antes era un problema, que eso eternizaba mucho más los procedimientos. Imagínate, tienes la obligación de identificar al delincuente, al delincuente si es por la pena, bueno, al delincuente no, perdón, al demandado, tienes la obligación de identificarlo, pero si no sé cómo se llama no lo puede identificar. ¿Qué hacías entonces? Poner una denuncia. Porque claro, no puedo identificarlo. Pones una denuncia, si yo soy el abogado de la Ocupa, digo, ha triunfado. Usurpación, sin violencia ni intimidación, no es allanamiento moral, es usurpación, pena de multa, de 6 a 12 meses. Digo, no, no vas a entrar a cárcel, vamos, de ninguna manera, porque no tienes pena de prisión. Perfecto. Te requieren para aportar título y llega el Ocupa de turno y hace así y se inventa un contrato y lo firma por ti y aporta un título falso. Luego vas a responder del delito de falsedad documental si ha sido tan torpe de firmar él y no decírselo a un amigo, pero como mínimo, si la firma no es del propietario de un delito de estafa procesal. Pero es que si no tiene antecedentes penales la pena va a ser inferior a dos años, por mucho que esté en concurso, no va a entrar en la cárcel. Y te vas a unas dirigencias previas con una pericial de por medio y entonces te pegas lo más grande. ¿Qué consejo te daría yo? Un procedimiento civil y pedir, sobre todo con el allanamiento morada, me parece más sencillo, porque al ser tu morada es más sencillo probar la imperiosa necesidad, las medidas cautelares en el orden civil tienen unos requisitos que hay que cumplir. Y bueno, pedir una medida cautelar de desalojo inmediato, que en el orden civil ya digo que no la dan en la vida en un desahucio. Pero más allá de eso, lo único es poner el desahucio y rezar para que te caiga en un juzgado que vaya rápido. Yo sí que creo que hay reformas legales posibles que mejorarían la capacidad para defender la propiedad, propiedad con morada o sin morada. Y lo que a mí me parece bastante increíble es que ha habido dos proposiciones de ley, al menos que yo sepa, me sé las del Grupo Popular, pero probablemente de algún otro partido también la haya habido, en esta legislatura, tratando de modificar el régimen legal ahora mismo, y las dos las han tumbado, bueno, pues sencillamente para no poner en peligro la coalición de gobierno. Pero ahí yo creo que cuestiones como definir bien el concepto de ocupación ilegal, por ejemplo, se consideraba ocupación ilegal la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena sin pago de renta, sin razón de derecho, que no esté amparada por liberalidad o tolerancia del propietario. Que pudiera desalojar la vivienda ocupada ilegalmente si el ocupante en un plazo de 12 horas o de un día pudiera enseñar un título que le habilitara para ello. O sea, yo creo que sí que hay cosas que se podrían hacer, porque junto a eso, además, se ha ido refinando mucho esto, o sea, esto ya no es solo ni scotters al estilo de los años 70, o patios maravillas o ingobernables de estos de tal, sino que hay estructuras de gente que ha reconfigurado una especie de pseudomercado sobre la base de una propiedad que no es suya. O sea, a mí me impresionó estas cosas. Vi en la televisión a un señor, en un reportaje sobre ocupas, que era un ocupa, y al cual le entrevistaban en televisión ahí de una cámara, y él decía, ah, no, yo de aquí no me voy, yo he pagado 3.000 euros. Sí, sí, eso a lo mejor. O sea, es decir, ha habido alguien que le ha transmitido un aparente derecho o un pseudoderecho de posesión o de estar en un inmueble sobre la base de que eres una propiedad, o sea, es como si yo te vendo la Torre Eiffel propiamente, ¿no? Es el ejemplo que te iba a poner, digo, es como esas personas que compran... Totalmente. ...las morías de Ávila o... Y que además les dicen, mira, tú me pagas 3.000 euros, yo te doy el piso que ocupamos ayer para que tú te instales allí, y además te voy a dar un paquete de recibos de los bares de por alrededor y los supermercados de los días anteriores para que tú puedas acreditar que no llegaste el 14 de abril, sino que llegabas aquí por lo menos desde el 20 de marzo o desde el 10 de marzo. Claro, o sea, se va sofisticando siempre sobre la base de una propiedad que no es tuya. Y eso, joe, contra eso tiene que haber alguna respuesta que proteja la propiedad, porque una sociedad que no sea capaz de respetar la propiedad de una manera, o ante un asalto tan violento, joe, tiene un problema, ¿no? Bueno, hablas de la seguridad de la propiedad y lo cierto es que yo lo que observo es una desprotección en el fondo del propietario, ¿no? Hay un índice, el Index of Private Property Alliance, que dice que España ocupa, que muestra que España ocupa el puesto 15 de los 19 de Europa Occidental. O sea, lo que parece es que el derecho de propiedad está peor protegido en España que en otros países, digamos, cercanos y a los que debiéramos parecernos. ¿Qué te sugiere este dato? Es decir, ¿qué consecuencias crees que puede tener una situación de cierta desprotección de la propiedad como es esta? Yo creo que todo lo que contribuya a hacer pensar al propietario que su propiedad le puede ser arrebatada o limitada en cualquier momento por un ocupado o por el propio Estado, pues todo eso conduce a muchas cosas, ninguna buena, pero la primera de todas ellas es a un empeoramiento de la oferta en el mercado disponible para, es decir, una oferta en el mercado particularmente de alquiler, que naturalmente lo que hace es empeorar las condiciones objetivas de las que uno puede hacer. Yo hace poco hablando con un fondo de estos que llamarían buitre y que a mí me parece maravilloso que haya gente que profesionalmente se dedique a construir o comprar viviendas para alquilarlas. Vamos, me parece un ejemplo de cooperación voluntaria en el mercado tan maravilloso como el que produce cualquier otro bien o servicio. que me decía, tenemos, yo siempre soy fatal para las cifras, tenemos no sé cuántas mil viviendas en España, tenemos, me decían, dos mil de ellas ocupadas, pero vamos a seguir invirtiendo. Y yo decía, joder, me quito el cráneo. O sea, le quito el cráneo que tengas todavía la voluntad de pensar. Y además lo hacía evidentemente por una motivación, obviamente, de lucro y de negocio. O sea, que aún así le siga mereciendo la pena. Ahora, el problema va a ser cuando a la gente llegue el momento en el que deje de merecer la pena. Y yo ahí, como decía antes, José Manuel, yo distingo porque me parece que el tratamiento necesariamente no puede ser igual. No digo que uno de ellos sea admisible y el otro no. El caso del inquilino que se queda sin pagar. Creo que eso es un problemón y eso hace que propietarios tengan un desincentivo para entrar en el mercado de alquiler o tengan un desincentivo para salir del mercado de alquiler. Tiene otra solución para mí. Por eso. Pero, en fin, no sé, hasta emocionalmente me parece que es todavía más agresivo y más tremendo pensar que la casa que han comprado o la casa que pensaban poner en el alquiler te la invada a unos tíos. Y que no haya manera. En 18 meses o en un año o en dos años de echarlos es un lié. Pero eso se solucionaría de una forma infinitamente más sencilla que no va a pasar en la vida. Y que creo que cuando lo digas aquí va a gustar. Es que o te cargas o bajas otra vez el SMI, que no va a pasar. O coges el articulillo ese de la ley de ajustamiento civil, el 600 y pico, que dice que el SMI es inembargable y lo modifica. Porque lo que no puedes hacer es cuando subir el salario mínimo interprofesional. O sea, que el salario de la gente, o sea, los sueldos no suben. Vale, y entonces tu SMI, o sea, y el SMI es inembargable. Situación, un tío que antes ganaba 700 euros, o sea, que ganaba 1.000 euros, con 700 de SMI, 300 euros, lo hacía en la prorata y dices, bueno, ya le embargaré. El mismo tío con los mismos 1.000 euros, hoy te deja de pagar y ya está. Y es inembargable. O sea, es que como te encuentres con algún funcionario del Estado de una escala muy básica, que esté en 1.100 euros o así, ese podría ser el moroso perfecto, porque sabes que no le puedes embargar más de 5 euros. Entonces, eso es una cosa que conforme se va subiendo el salario mínimo interprofesional, siempre he entendido que tendría que modificarse esa inembargabilidad. No entiendo por qué no se hace referencia al IPREM, como en otras cosas, que es más bajo y le permite un poco de juego al propietario. Porque al final, el inquilino que deja de pagar, normalmente es porque no puede pagar. Se queda ahí porque sabe que no va a poder pagar, pero tampoco le van a poder embargar. Ahora, que me digas a mí que después te van a embargar. Y que además, a partir del IPREM, ya que lo he dicho, que son 525 euros al mes, el resto es embargable al 100%. Terminarías con ese problema de un plumazo. Ahora, lo que ocurre es que se está encargando el acceso al alquiler a casi cualquiera que tenga una recta inferior a 1.500 euros mensuales. Es que a ver quién es el gasto eso que se la juega. Que se la juega. La verdad es que, bueno, la cuestión de la seguridad del alquiler es una cuestión distinta, pero está muy relacionada, evidentemente, porque se refiere también a la seguridad de los propietarios. Estamos viendo una situación contradictoria y es que hay una creciente demanda de vivienda en alquiler y, sin embargo, la oferta no está respondiendo de la misma manera. Incluso hay muchos propietarios que son propietarios de viviendas y que prefieren no sacarlas al mercado antes de jugárselas a encontrarse con una situación desagradable. Yo creo que en esto, tanto en lo que estás diciendo ahora como en la ocupación como tal, yo creo que no debemos perder de vista la importancia que tienen los discursos políticos. La raíz política... Iba a ir a eso porque, de hecho, fíjate la diferencia que hay en cuanto a la ocupación en Cataluña, donde un cierto tipo de discurso es endémico... No es casualidad que el sitio donde más peso y más poder institucional tiene la ultraizquierda, la mega ultraizquierda, como es Cataluña, es obviamente donde más tiene. A mí hace años, y me impresionó mucho, pero años hablo de principios de los 2000, un amigo mío que era entonces concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, me decía estoy alucinado, porque veo a los concejales, entonces era de Iniciativa per Cataluña, que eran los de Izquierda Unida, que les hacen las fotocopias a los de las Casas Ocupas. Que eran los de las Casas Ocupas aquellas de... lo disfrazaban de centro cultural y de centro social, bueno, como luego hicieron aquí con La Ingobernable, con El Patio Maravillas, que por cierto, la mitad de los concejales de Manuela Carmena estaban allí metidos, y Arrejón también, entre ellos. Pero, o sea, ha habido, ha habido no, sigue habiendo un discurso político de la ultraizquierda que el Partido Socialista ha dejado, o nunca ha hablado en contra de él, que ha generado un clima que hace que sea admitido y que se rechace y que ni siquiera se discuta o se piensa en el Congreso en llegar a un acuerdo sobre una cosa tan evidente, pero luego también del otro que estabas diciendo. Es decir, especialmente a raíz de la crisis económica del 2007, entre 2012, 2013, se instaló la idea de que, bueno, dejar de pagar a una sociedad que sea propietaria de muchos inmuebles y los tenga en alquiler no es tan delito o no es tan antijurídico como, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que es esto de que a los fondos buitres o a la Sareb, o sea, una buena parte de los pisos que están ocupados en España, los pisos que son propiedad de la Sareb, pues eso termina generando un ambiente en el cual es mucho más propicio a que alguien o deje de pagar o que alguien directamente entre y violente la propiedad ajena, lo cual, pues claro, tiene unas consecuencias horribles. Sí, pero además es que las personas jurídicas tienen un serio problema de defensa ahí, ya digo. Sí, sí. O sea, no puedes incurrir en el allanamiento de morales, por lo cual el tipo penal más grave te lo carga. En la usurpación, como no suele haber gente dentro, no vas a entrar en el tipo agravado de que se produzca con violencia o intimidación en las personas, con lo cual te vas al tipo más leve, que es lo que conlleva es una pena. Lo que he mirado antes era de tres a seis meses de multa. Y cuando… Además, esto es una impresión. Yo en el despacho tenemos una empresa que se dedica a actuar en inversión de inmuebles, de compra, en este caso, a bancos e invierte, reforma. Y entonces lo he tratado mucho. Es que como pongas un desahucio de algo que termina en SL, es como que, bueno, no es urgente. Da igual, no es urgente. Y muchas veces tienes detrás el mismo problema acuciante que tiene cualquier particular que paga su hipoteca, que es que los inmuebles los compras o financiados o con precio aplazado que tienen condiciones resolutorias que vencen y el banco que te ha vendido no perdona. Lo de las personas jurídicas es un problema curioso. Si me dejas las personas jurídicas y entro en otra región que además en esta casa y bajo la convocatoria del Juan de Mariana parece especialmente apropiado, también sirve para todo este problema para dar una muestra más de por qué el Estado y el poder público no es buen casero. Nunca ha sido buen casero. Nunca ha sido alguien, ni debe serlo. O sea, eso es verdad. Yo me estoy acordando del caso de Inglaterra, de la estación que había ahí. Claro, o sea, Tatcher lo vio clarísimo. Pero el Estado... ¿Y por qué crees que es eso? El Estado, que en este caso son más bien comunidades autónomas, la mía, y ayuntamientos, nunca, o sea, ni cuida el inquilino, porque no le cuida, ni se ocupa demasiado de la casa, porque al final termina ocupándose de demasiadas cosas y no se ocupa bien. Ni se ocupa de si le dejan de pagar. Sí se ocupa, pero... O sea, al final es obvio que el propietario que es una sociedad mercantil o que es un individuo pone mucho más empeño en todo eso, buscando lo mejor para sí mismo, logra algo que también es lo mejor para los demás. Por eso me parece que, puestos a que haya programas públicos de alquileres asequibles, me parece mejor la fórmula que estamos haciendo ahora en la Comunidad de Madrid, que es suelo público, lo ponemos en concesión, bajo licitación. En concesión, quien gane la concesión tiene 50 años de concesión durante los cuales construye y gestiona él completamente, bajo reglas privadas, con un tope en el precio. El alquiler me parece que va a funcionar mucho mejor. Ahora mismo se están construyendo, me parece que son 10.000 viviendas y se llegará a 25.000. Que las veces que se ha intentado, vamos a construir nosotros y gestionar directamente desde el Estado, porque al final, desde el Estado, desde la Comunidad Autónoma, o desde la Intento, porque al final eso no es bueno haciendo... Es que no debe hacerlo, vamos. Es que no tienen, para empezar, los incentivos correctos para que esa gestión sea buena, mientras que el propietario tiene detrás un lucro que hace precisamente que esa gestión sea de lo más adecuada. Lo cierto es que si España necesita, y está claro que necesita, mucha más vivienda para alquiler, lo razonable en un principio es favorecer este tipo de políticas que hagan que aumente la oferta de vivienda. Y si la propiedad no está, digamos, bien defendida, si se encuentra en situaciones en las cuales no encuentra un respaldo del sistema jurídico que le responda, pues esa oferta se va a limitar. Yo os quería hacer una pregunta por elevación, porque es un caso particular, bueno, no es único de España, y es... estamos hablando de cuestiones jurídicas relacionadas con la vivienda, pero es que la propia Constitución habla de un derecho a la vivienda. ¿Cómo se interprete ese derecho a la vivienda? Pues es una cuestión hasta cierto punto debatible, pero ¿tú crees que está resuelto? Está resuelto por el Tribunal Constitucional, que lo que ha dicho es que efectivamente existe un derecho a la vivienda, pero que eso no puede cargar sobre la chepa del particular, que son las Administraciones públicas las que tienen que ocuparse de proporcionar ese derecho a la vivienda, a quien no puede. No puede poner en contraposición el derecho a una vivienda digna de alguien con el derecho a la propiedad de otra persona y decir, bueno, es que como usted tiene dos viviendas y usted no tiene ninguna, pues esto es la media aritmética y entonces ya somos comunistas. O sea, como yo tengo derecho a la vivienda, me quedo con la tuya. Me quedo con la tuya, pues tienes dos y entonces ya tenemos una cada uno. Eso no... O sea, que ese principio no ampara la ocupación y ampara... No, la contraposición entre derechos fundamentales no va por ahí. Va por el... Estamos ya prácticamente terminando, pero no sé si hay alguna pregunta, Pablo, me decías. Sí, pues... Hola, buenas tardes. Bueno, tendría muchas, pero voy a hacer una solo para no interrumpir demasiado. Me ha llamado poderosamente la atención que no se ha mencionado en absoluto nada sobre las empresas privadas que se encargan del negocio, de desocupar allá donde por lo visto no llega el Estado. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión a nivel jurídico, ético o moral, hasta donde queráis llegar, si el Estado podría aprender algo de cómo ejecutan ellos las desocupaciones, si tienen futuro a medio o largo plazo. Bueno, en general, sentidos libres de un poco de ese tema. Vale, empiezo yo. A ver... Yo sobre todo es que de esto... O sea, empiezas y sigues por aquí. Yo de esto sí que confieso que sé muy poco. O sea, que me interesa mucho lo que digas. Vale. A ver, valoraciones éticas o morales... Prefiero no hacer... Entiendo que las personas, cuando se ven en una situación de agobio, tiran de donde sean. A partir de ahí, jurídicamente, si les va bien, es porque lo están haciendo razonablemente bien o porque nadie tiene miedo a denunciarlos. Porque yo con el Código Penal en la mano digo que hay ahí una realización arbitraria del propio derecho por parte del propietario y un delito de coacciones en la inmensa mayoría de las desocupaciones, cuando no... Porque es que además hay algunos que son más torpes, porque la más conocida ya se ha profesionalizado y lo enseña cuando entran dando porrazos, pero es que hay algunos más torpecillos que están nuevos y es que dicen, no, aquí pacíficamente sacando un tío. Y hay dos fulanos de 120 kilos sacando gente a la torta. Jurídicamente, o sea, ya digo, porque se denuncia poco. Al final, hasta donde yo sé, no es un tema que haya manejado mi trabajo, nunca me lo he encontrado, pero por lo que me llega, casi todo se acaba cerrando porque son negociadores. Te ponen a día tres tíos dando la turra y acaban pagando, la gente acaba pagándole a la Ocupa para que se vaya. Y son la inmensa mayoría de veces que... Sin que llegue más. Pero es fuerte. Dando miedo, claro. Hola. Me han gustado mucho los comentarios, pero me gustaría saber su opinión sobre... Y principalmente cuando hablan de generar ciertas políticas públicas para incentivar a que haya más vivienda privada, donde haya más oferta. Hace tiempo, cuando fui a un festival de estas organizaciones que promueven los encuentros, conseguí unos comentarios respecto al sistema de Viena, que es este sistema público que tiene la ciudad, donde las viviendas básicamente son propiedad del Estado, pero el alquiler como tal es posible de heredar, los contratos pueden llegar a ser de 99 años, etc. y han podido, digamos, mantener... De manera a generar una buena cobertura. Y yo, en lo particular, no estoy muy de acuerdo con ese sistema, pero quería saber si hay alguna opinión o saben de algo al respecto. Yo no conozco apenas el sistema de Viena. A mí, en principio, la idea de que el Estado y el poder público sea el dueño de los inmuebles y que lo alquile, instintivamente me genera rechazo y tiendo a pensar que no funcione, pero como no conozco el caso de Viena, no opino más. Una palabra sobre España. Vamos a ver. En España, lo que tenemos son las consecuencias del régimen urbanístico probablemente más locamente intervencionista de toda Europa. Ninguno es tan meticulosamente intervencionista como el de España desde los años 50. Esto no es reciente, ha ido empeorando, pero empieza en el año 54, mientras que es la ley del suelo, que somete a una intervención pública inevitablemente arbitraria a todas las fases de lo que los que trabajan en el gremio llaman fabricar el suelo. ¿Cómo que fabricar el suelo? Que convierte en escaso un bien que no es escaso. En España hay suelo en abundancia. O sea, suelo sin ningún interés medioambiental, sin ningún valor de ninguna clase. Eso sí, una de las cosas que más divierte a la gente que no es de aquí es cuando comprueba que ciudades como Madrid limitan con el campo. De repente hay un sitio en donde hay casas, una casa y lo siguiente ya es campo. Eso no pasa en ningún sitio. O sea, hay casas, casitas, menos casitas, menos casitas, y ya cada vez, ya casi no ves casitas, sino que ves un anticampo. Eso es una consecuencia de la regulación del suelo en España, insisto, empezada en los 50 y empeorada sucesivamente. Que yo creo que debería cambiar porque de verdad que lo que necesitamos y se ve claramente en este momento es conseguir que mediante menos trabas, más liberalización, haya más oferta. Por ejemplo, tenemos un régimen en el que los usos del suelo, o sea, cambiar de usos del suelo es una cosa que lleva años. Exactamente. Y una de las cosas que se quiere hacer en Madrid es hacer cambios pronto, dentro de unos meses, para que esos cambios de usos del suelo sean mucho más rápidos y sean... Porque, bueno, porque por ejemplo en Madrid hay, bueno, en realidad en cualquier ciudad española hay antiguos polígonos industriales o empresariales que ya se han quedado en el medio de ciudades. En sitios como las ciudades que rodean Madrid, pues eso, polígonos de los años 60 o 70, ahora ya tendría mucho más sentido si ese suelo dejas que se use para lo que se quiera, por ejemplo, comercial o residencial o oficinas. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una política, yo creo que en estos años en Madrid se han dado algunos pasos verdaderamente importantes y los que quedan por dar son muchísimos más, de ir quitando hiperregulación en el mercado de suelo y vivienda y también ayudar de esa manera a que se deje de ver tergiversadamente, porque aquí tú hablas de esto que yo estoy hablando y entonces todo el mundo piensa para ayudar a los inmobiliarios. No, es para ayudar a la gente, porque los inmobiliarios construyen, transaccionan, pero es porque hay gente que quiere casas, hay gente que quiere oficinas, hay gente que quiere locales comerciales, hay gente que quiere naves industriales. Entonces, como todo eso existe, pues vamos a dejar que haya oferta suficiente que si le vas quitando barreras, esa oferta aparece, pero vamos inmediatamente, instantáneamente. Sí, la verdad es que bueno, podría contar, luego fuera del micrófono contar alguna anécdota, realmente habrá cada hablante sobre esta cuestión, pero es verdad que se crea escasez de suelo de forma artificial y desde la política con las consecuencias que tiene todas las cosas para la corrupción. Pero bueno, muchísimas gracias Javier, José Manuel por acompañarnos en este último panel. Gracias a los que estáis aquí con nosotros, los que nos habéis acompañado a lo largo de todo el día, también los que lo hacen en YouTube y gracias por supuesto a los Ocean Economic Center por contar un año más con nosotros. Nosotros estamos encantados por supuesto de colaborar con vosotros y nada más. El Primarker Roadshow sigue su camino, viene de Sevilla y continúa creo que hacia Oporto puede ser o hacia Porto. Sí, es decir, que el show continúa y nada, muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.